Escucha esta historia, es real, es una realidad que pocos quieren aceptar Pero espero que esto te haga entrar en conciencia Llega a su escuela, todo va increíble pero siempre termina Un día horrible, siente que está lista para darse de caída Mientras entra en su cuarto, se apaga su vida Su habitación se apaga y ella se da por vencida Con lágrimas en los ojos, trae una nota suicida Sola, desconsolada, coge un bote de pastillas y se los toma Toda desesperada, con una navaja, haciéndose cortadas Diciendo mi vida, no vale nada Acostándose con la nota en su pecho Cierra los ojos para siempre sin saber lo que había hecho Unas horas más tarde, su hermano pequeño va y le avisa Y le dice que la cena ya está lista Va y la encuentra acostada Y le dice a su madre, está dormida Ve y despiértala, porque ella no comió en la hora de la comida Su hermano le dice, es que no despierta Y su madre sintió un vacío de frío, una alerta Entra a su cuarto, muy asustada Y vio lo que ella menos esperaba Se dio cuenta que su hija en el suelo estaba muerta Llega el padre a su habitación Ve a su esposa abrazando a su hija sin condición Le preguntó, que había pasado de rodillas Comenzó a llorar con su esposa abrazados Dicen Al día siguiente, ahí en la escuela Pusieron un altar con una foto y una vela De esa gran chica que se suicidó Dando aviso a los alumnos La noticia se les dio Un minuto de silencio En el patio se escuchó Sintiéndose inculpables porque ella falleció Los profesores que eran duros Se arrepentían Esas chicas malas, populares Lo que le decían El chico Que la molestaba Y le ponía sobrenombres Su exnovio Que de ella Se avergonzaba Y yo Los amigos Quedaron demasiado Detraumados Pensando que ya era tarde Deseando haber ayudado Su amiga Entró en shock No lo podía creer Ella sabía Lo que a la chica pasaba Pero no pensó Que esto un día ocurriría Temblando y gritando Se tiró el suelo Llorando Pasaron unos días Ya era su funeral Todo el pueblo asistió Pidiéndola Recordar Aquella chica Con su hermosa personalidad Una gran sonrisa Un hombro donde llorar Su hermano Con la esperanza De que regrese Siendo un niño pequeño No sabe Que se fue Para siempre Escucha Ella iba a verlo Porque su hermana mayor Pasando sus padres Por un gran dolor Pasaron dos años Todo el colegio Todo el colegio Siempre habla Con un psicólogo Una vez a la semana Las chicas Que la molestaban Desde el inicio Ahora tienen problemas Problema alimenticio El chico Que la molestaba Ahora se corta Él es novio Que ahora Ningún chica La soporta Todos sus amigos Cayeron en depresión Su amiga Quiso suicidarse Cayeron Desde el balcón Su hermano Que ahora sabe Lo de su muerte Se lastima Se corta Sin importarle Su gente Su papá Es que ahora El amor Se les cayó Su matrimonio Se destruyó Dije El padre El padre cayó En algo trágico Distrayendo la muerte De su hija Se volvió En un alcohólico La madre Con dolores En su corazón Sus conocidos Cayeron En depresión Mira Dios Te ama demasiado No importa Si no te sientes Querido por los demás Recuerda Lo que tú hagas Siempre va a tener Un efecto Hay personas A las cuales Le importas No te quites La vida No te cortes Hay mucho Absolutamente mucho Por qué vivir Dios te ama Demasiado también Si no te sientes Querido por nadie Si no sientes Que tu familia Te ama Si no sientes Nada Si tú eres De los que piensan Esta canción Me hace recordar Que solamente Se preocuparían Por mí Si yo estuviera muerto Porque vivo No me hacen caso Eso no es cierto Dios te ama Mira te habla De muchas formas Hoy está hablando Por medio de este video Vive la vida Hay mucho por qué vivir Si no Acércate a Jesucristo Y Él te va a hacer sonreír Dios los bendiga Bendiciones para todos Y espero esto Los haga entrar en conciencia